Wee, wa, DJ Daver, Lil Silvio en la casa y si te vega Si supieras lo que sueño cuando me acuesto a dormir Pero me dicen que si te cuento el sueño no se me va a cumplir Pero yo te voy a decir porque se que se va a cumplir El sueño que a continuación te voy a referir Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te quería Soñaba que te adoraba Y que eras la vida mía Anoche soñé contigo Soñaba que te quería Soñaba que te adoraba Y que eras la vida mía Soñé, soñé, soñé Ayer y antes de ayer Que ya tú eras mía Y hoy también cuando desperté Estaba era besando la almohada mía Y dije ahora que hago Ve como he quedado Tremenda esta gama Nunca tengo Nena estoy cansado Y algo desesperado De solo poder tenerte en sueño Hasta visité Una señora que tomó mi mano y me dijo que Debo decirte Que Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te quería Soñaba que te adoraba Y que eras la vida mía Anoche soñé contigo Soñaba que te quería Soñaba que te adoraba Y que eras la vida mía Lil Silvio en la casa Son deseos que Están reprimidos hace años Solo por ti vida linda Y tan grande que Hasta siento que puedo palparlo Y que son una realidad Chao, chao Una realidad Yeah Y cuando me levanté Sentí que era la almohada La que yo abrazaba y veía Pero me puse a pensar Que si te contaba el sueño Después no se me cumplía Fíjate que ayer soñé Que al cielo te llevé Nos montamos en una nube contigo Me casé No me lo vas a creer Que yo hice mi mujer En una rica noche de placer Que supieras lo que sueño Cuando me acuesto a dormir Pero me dicen que Si te cuento el sueño No se me va a cumplir Pero yo te voy a decir Porque sé que se va a cumplir El sueño que a continuación Te voy a referir Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te quería Soñaba que te adoraba Y que eras la vida mía Anoche soñé contigo Soñaba que te quería Soñaba que te adoraba Y que eras la vida mía